American Muscle, pintura roja brillante y ruedas de cromo. ¿Qué hay para hoy? Bueno, estamos iniciando un nuevo proyecto. Detroit Muscle. ¡Hola amigos! Bienvenidos a Detroit Muscle. Hoy salí y estoy detrás del volante de un auto de potencia vieja escuela disfrutando de un hermoso día. Este auto será nuestro siguiente proyecto y será algo realmente increíble. Hace un par de años construimos un icónico Mopar, un Dodge Charger del 69. Estaba en muy buena forma, pero aún había mucho por hacer. Luego de algo de cortes y soldaduras, le dimos un trabajo de pintura en negro puro y luego le pusimos una planta de potencia realmente seria, una caja de motor Hellcat. Este proyecto empezó como una restauración, luego se transformó en una modificación y restauración atemporal y al final, bueno, ya saben cómo va. No podemos tenerlos todos, así que se vendió en una subasta. Creo que podrían decir que nos dejó sin palabras. Este Charger fue difícil y me entristeció verlo partir, pero teníamos nuestros ojos puestos en otro auto, un Camaro del 69. Esta joya recibió el tratamiento de modificación y restauración mejorando la suspensión trasera y delantera, transmisión a sobremarcha y grandes frenos. Los chicos de Engine Power mejoraron nuestro pequeño bloque con algo de potencia, añadiendo mejoras para un total de 391 caballos. Y para completar el paquete, el interior necesitaba algo de tensión, así que agregamos unos asientos de rendimiento con unos inconfundibles colmillos de caza. Estoy orgulloso de estos proyectos. Hemos tomado autos de potencia icónicos y los transformamos en máquinas modernas. Mejoramos la suspensión. Les dimos potencia para competir con los autos americanos de potencia actuales. Así que como ya abordamos un Mopar con un Charger y un Chevy con un Camaro, suena apropiado que completemos la gran trifecta de Detroit con un Ford Mustang. Con nuestro proyecto no iremos por el camino estándar de restauración, pero este auto es un lienzo perfecto para nosotros, para nuestra creación. Alguien ya ha estado jugando con esta cosa y le ha añadido un aire acondicionado del mercado secundario y ha hecho algunos trabajos en el departamento de frenos. Le agregaron discos de freno de potencia. Pero nosotros podemos hacerlo mejor. Como conclusión, este viejo auto se conduce tal como lo esperarías de un auto de 1970. Bajo el capó. S-302 está bastante bien, pero no todo tiene ese ruido que me gusta tener. Y en cuanto a manejo, volante y frenos, no es lo mejor. No es lo peor, pero aún deja mucho que desear. Y en cuanto a la tracción, pues adivinen qué. Puedo hacer que una llanta se pele como si no le importara nada. Pero es mucho mejor si podemos hacerlo con dos de ellas. Así que, tenemos un largo camino por delante, pero será un auto increíble cuando lo terminemos. A continuación, con un poco de ayuda de nuestros amigos de ABC, decidiremos la dirección que tomaremos con esta icónica pieza de Detroit Muscle. Con nuestro Mustang de vuelta al taller, es momento de pensar en un plan de ataque. No queremos estropear el auto porque es un auto realmente bueno, pero la tecnología de rendimiento ha avanzado mucho desde 1970. Con los Mustangs hay numerosas compañías allá afuera que ofrecen componentes para llevarlos al siguiente nivel. Y con nuestro óvalo azul, queremos que esta cosa sea el paquete completo. Así que estará recibiendo algo de amor de arriba abajo y de adentro afuera. Aquí tenemos exactamente lo que esperarías encontrar. Un pequeño bloque Ford con toda la vieja tecnología. Como un carburador, cinturones B y así. Para actualizarlo, iremos al Coyote. Con inyección de combustible y un supercargador, habrá suficiente potencia. Con los beneficios añadidos y mejora de rendimiento de un último modelo. Para completar esa planta de poder, esta cosa necesita un control. Esta vieja caja automática y el cambiador T tienen que irse y ustedes saben por qué. Lo que buscamos es romper a través de los engranajes y agregar un tercer pedal. Pero también tendremos que revisar la tapicería de esta cosa. El asiento en el que estoy se siente como un banco glorificado. Si añadimos unos refuerzos aquí en los asientos, pues hará una gran diferencia. No importa si decidimos llevarlo a la pista de carreras o probarlo en la autopista. Otro punto que necesita gran atención es la suspensión. Pero no es solo poner barras de balanceo más grandes y casquillos más rígidos. Esta vieja chica pide esfuerzo. Hablo de la parte delantera de aluminio, suspensión trasera cuadralink y bobinas en cada esquina. Sí, amigos. En cuanto a potencia, estaremos trabajando bajo el capó. Y con esa nueva suspensión, obviamente tendremos que mejorar los frenos. Así que nos estamos aliando con EBC para completar el paquete de nuestra restauración modificada. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de visitar la hermosa vieja Inglaterra y descubrimos que nuestros amigos al otro lado del pozo son amantes de los autos. Justo igual que nosotros acá en Estados Unidos. Aunque ellos aman lo exótico. Lambos, Ferraris e incluso uno raro entre el montón. Pero estábamos sorprendidos de ver algunos icónicos Detroit Muscle tan lejos de casa. Pero no solo tenemos autos en común con estos ingleses. Es el deseo de ir rápido. ¿Y qué mejor compañía para estar en el centro de todo que Freno CBC? Ubicado en Estados Unidos y en Northampton, Inglaterra, Freno CBC produce una gran gama de almohadillas de freno y rotores. Con más de 5.000 productos, tienen una solución a cada vehículo que se mueva. Y quiero decir a todos. Autos, camiones, SUV, vehículos militares, trenes e incluso frenos para turbinas de viento. La aplicación para estas almohadillas de frenos está bien desarrollada. Nos han visto hablar de cosas verdes, amarillas y cosas rojas en almohadillas de frenos con rotores que hacen pareja. Muchos recursos van en fórmulas y materiales y en cómo se utilizan en la aplicación del freno. Esa investigación y desarrollo toma lugar en el Centro de Excelencia en Northampton, Inglaterra. Con química completa, desarrollo de fricción e instalaciones de prueba, los ingenieros de Ibici tienen tareas de investigación y prueba de nuevos ingredientes y métodos de producción que hagan que los rotores y almohadillas sean más consistentes y de mayor calidad. Cada lote de almohadillas de frenos y rotores hechos en las fábricas de Ibici en Inglaterra y aquí en Estados Unidos pasan por rigurosas pruebas para asegurar que el producto perfecto salga de sus fábricas. Tenemos a nuestro amigo James en línea. ¿Cómo estás, amigo? Hola, chicos. Qué bueno verlos. ¿Cómo están? Desafortunadamente, no puedo estar con ustedes en persona, pero estoy aquí a 3,000 o 4,000 millas en Northampton, Inglaterra, y ahora estoy a nuestro Centro de Excelencia. Pues sé que con nuestro auto estamos colocando la barra bastante alta y estoy seguro que ustedes tienen exactamente lo que necesitamos. Sí, bueno, lo primero que haremos por ustedes es que... Acabo de recoger esto. Es nuestro nuevo calibrador de seis pistones. Esta es la parte de atrás y, como pueden ver, está hecho en Reino Unido. Todo está hecho en Northampton, Inglaterra. Y esto está recién salido a la prensa y les enviaremos algunos de los primeros disponibles. Sé que eso es solo parte de los juguetes que tienen, ¿cierto? Exactamente. Lo otro que tenemos es... Ya lo han visto antes. Es un poco pesado. Es nuestro rotor de frenos totalmente flotante. Tiene un sensor de aluminio que está siendo ensamblado a unas 15 yardas de mí en la siguiente puerta. Todo grabado a láser. Tiene un exterior de hierro alto en carbono y, como dije, es totalmente flotante. Así que ante cualquier calor se mueve en conjunto. Es un producto fantástico. Ya vendemos miles de estos en el mundo y será algo increíble para ese auto. Tendrás un poder de freno realmente asombroso. Sé que esas son dos de las partes que hay de las almohadillas de frenos. Lo que haremos será darles unas almohadillas azules. Porque este auto creo que será usado un poco en la pista de carreras y tendrá algún tipo de uso en vía rápida. También doblaremos y les daremos un par de juegos de almohadillas de frenos. Tenemos nuestros nuevos componentes RP1 y RPX para uso de pista completa. Así que vamos a darles un par de juegos de esos para probarlos en la pista. Con suerte, podré probarlas en este auto alguna vez. James, eres bienvenido aquí. Luego de mostrar todos tus juguetes, tenemos un par de cosas que queremos mostrarte. Tendremos que tomar un breve descanso. Ustedes no se vayan. Esto les gustará. No puedo esperar, Tommy. No puedo esperar. ¿Qué hay detrás de la puerta número uno? Revelamos nuestras opciones de diseño para James a continuación en Detroit Muscle. Amigos, James, bienvenidos. Estamos aquí en lo que consideramos nuestro centro de excelencia, la tienda Power Nation. Acá en la pared tenemos varias pantallas y tienen unas digitalizaciones de cómo podría verse este Mustang. Y morimos por mostrarte estos nuevos diseños. Estoy muy emocionado de verlos, Tommy. ¡Vamos! Tras la puerta número uno, tenemos esta belleza. ¿Qué te parece? Se ve bien. El color es asombroso. Bonitos detalles de calcomanías. Me gusta la parte trasera en negro. Parece un álbum de ACDC, pero se ve asombroso. Las ruedas de cromo son muy geniales. Sí, el tratamiento que le dimos fue muy sutil. No queríamos enloquecer demasiado saliendo de la caja. Y con este tipo de auto, es algo difícil estropearlos. Son hermosos en sí mismos. Te hacen preguntarte por qué no hacen autos con esta forma. Ahora se ven muy bien. Bueno, tenemos dos opciones más por revisar. ¿Qué piensas de esta? Esa está increíble, Tommy. Me encanta. Como dijiste, es un poco más agresivo en presencia, particularmente en la parte frontal. Me gustan los detalles sutiles con las calcomanías. Me recuerda a los autos de potencia de los 70. Es fantástico. Sí, las rayas que bajan por los lados son similares a lo que hubiese tenido un autoboz. Y ese es un diseño atemporal. Complementa muy bien el auto. Muy bien. Me encanta. Ahora déjame mostrarte la puerta número tres. Este es el tercero. ¿Qué te parece? Otro bastante genial. De nuevo, una personalidad completamente diferente. Me encanta el techo negro. Me encantan las aleaciones de aquí. Se ven increíbles. De nuevo, se ve como un auto diferente. Los tres se ven como autos distintos, pero todo luce genial. Este tiene un tratamiento completamente negro en la parte superior y el panel trasero. Es un auto que luce un poco más sutil, pero a la vez agresivo. Me gusta. Es un auto muy atractivo. Los tres son de alguna manera diferentes, pero tengo que decir que el número dos es mi favorito. Sí, concuerdo contigo, Tommy. Me gusta la apariencia agresiva. Y si hará saltar unos BHP bastante serios, pues necesita un poco de agresividad. Estoy muy emocionado de armar este auto. Será realmente matador cuando lo terminemos. Justo como el nuevo modelo que construimos con ustedes hace apenas un tiempo. Exactamente. ¿Qué pasará con ese auto, Tommy? Bueno, esa es tu decisión, me parece. Bueno, para ser honesto, tendremos que dárselo a alguien de nuevo, ¿no crees? Tenemos que hacer algún tipo de competencia y dárselo a alguien. Bueno, sé que estaría seguro que me encantaría tener esta cosa aparcada en mi garage. Yo también. Para ser honesto, tenemos que dárselo a alguno de tus televidentes. Ellos lo apreciarían tanto como nosotros, estoy seguro. Absolutamente. Bueno, no puedo esperar para empezar. Me adelantaré y dejaré que te vayas. Hablamos pronto. Sí, no podemos esperar para ver el auto terminado, Tommy, pero acá son las 6 ppm y nos vamos a salvar. Nos vemos pronto. Entra para ganar con el EBC Mustang en línea en PowerNationTV.com A continuación, ¿qué opinas? Supera a mi salario. Al mío también. Veremos algunos juguetes que transformarán este viejo Mustang. Luego de darle a James de Frenos EBC el informe de este Mustang y escoger un diseño agresivo que conviviera con el músculo que estaremos construyendo para este auto, Daniel y yo decidimos echar un vistazo al progreso de nuestro coyote construido por nuestros amigos de Engine Power. Veamos en qué andan. ¿Qué hay, amigos? Vinimos a pasar un rato aquí. Me gusta. Viendo el progreso. ¿Qué opinas? Yo lo veo bien. Supera a mi salario. Al mío también. Este es uno divertido. Hasta ahora todo bien. Todas las piezas están armándose muy bien. Tenemos muchas buenas piezas, así que tendrán una buena bala. Parece que le falta esta cosa que parece un horno. Sí, bueno, si eso fuera serpiente de cascabel, mordería a Daniel ahora mismo. Y es rojo por pura casualidad. Weeble de 3 litros, motor de 5 litros. Así que hará algo de poder. Estoy seguro. Ahora lo tiraremos para hacer la menor cantidad de impulso que podamos. Pero solo puedes hacerlo hasta cierto punto. Así que nos lo quedaremos. Sé que tienes una meta de potencia. Sí, queremos mantenerlo amigable para el usuario en cierta forma. Y tendrías que conducir al lado de él porque no confío en su conducción. Así que lo mantendremos un poco más bajo de lo normal. Está bien. Igual tendremos que poner un ladrillo bajo el pedal. De hecho, en realidad podemos hacerlo como queramos. Lo bueno de tener una gran cantidad de control sobre el sistema EFI es que podemos mantenerlo calmado. Tiene muchas buenas piezas. Como dije, tiene bloqueos en la cámara. Así que si queremos graduar la cámara como queramos, no habrá variaciones hidráulicas por eso. De hecho, podemos tratarlo como un motor de carreras real y poner todo donde queramos. Y justo aquí en poco tiempo, todo estará abotonado y en el banco de pruebas, ¿cierto? Sí, obviamente puedes ver dónde estamos ahora. Le sigue el supercargador. Tenemos un par de cosas más que tienen que hacerse. Pero se pondrán en la bomba y nos divertiremos con eso. Bueno, me voy de aquí, Daniel. Tenemos que ponerte a trabajar para que tú puedas seguir trabajando. Estamos cerca. Gracias por venir y la próxima vez que lo vean será allí, haciendo algo de ruido. Muy bien. Qué bien. Ese coyote retorcido que Engine Power está construyendo para nosotros definitivamente hará que esta cosa suba en la cadena alimenticia. Antes les mencionamos sobre algunas piezas claves que irán debajo de nuestro viejo auto. Y por la apariencia de estos juguetes en el piso, bueno, es fácil ver que nuestro EBC Mustang será tremendo auto. Para una fundación sólida se usa una suspensión Detroit Speed que pedimos en Summit Racing. Esta configuración mejorará mucho el manejo y el control de nuestro viejo auto. Trae una cuna de aluminio fundido de alta resistencia, brazos tubulares de control superiores e inferiores, dirección y rejilla de piñón, suspensión trasera cuadralink y bobinas alrededor. El manejo de esta cosa será un sueño. Ahora hablemos de la transmisión. Desde el principio esta cosa necesitaba tener una palanca. American Powertrain tenía la respuesta para nosotros, con lo nuevo de Tiki X de Tremec. Esta transmisión tiene todo lo que pedirían para unas cinco velocidades. Un fuerte diseño que está clasificado para soportar 270 kilos de torsión, una línea corriente y una carcasa redondeada para adaptarse a espacios reducidos para que no tengan que modificar el túnel de su transmisión para instalar. Varias relaciones de cambio y tres ubicaciones de palanca son solo algunos de los beneficios. No puede esperar a estar detrás del volante y cambiando las velocidades. Sí, amigo, yo también. Ahora este proyecto tomará un buen tiempo en completarse. Eso significa que tendrá que estar en el taller. Y usar una cubierta de alta calidad para autos como esta de Covercraft que se adapte al auto tiene muchos beneficios. Está hecha de un material altamente transpirable que no atrapará el calor o el vapor bajo la cubierta. Y en el interior tiene un suave acabado que protegerá a su joya. ¿Esta cosa se ajusta muy bien? Sí, seguro que sí. Si a ustedes les gustaría saber más de nuestro EBC Mustang o cualquier otra construcción, vayan a PowerNationTV.com y vean nuestra página de proyectos. Verán el estado de construcción actual, fotos del antes y después, enlaces a las piezas que hemos usado y todos los episodios ahí en la página. ¿Estás listo para empezar en esto? Sí, amigo, estoy listo para conducirlo. Tendrás que hacerlo en el asiento de pasajeros. No pasearé, lo conduciré. No querrán perder la oportunidad de ganar esta pieza de American Muscle cuando lo terminemos, con un nuevo diseño, suspensión de primera y un coyote supercargado con Powertrain. Estarán orgullosos de tener esto en su garage. Recuerden, PowerNationTV.com Hoy en Detroit Muscle dejamos de lado el motor de nuestro auto para regalar EBC. Y hacemos un gran corte para hacer lugar para una nueva suspensión moderna. Detroit Muscle Hola amigos, bienvenidos al taller. Desde donde están pueden ver un gran carro estadounidense. Nos pusimos un poco ambiciosos hoy y tenemos grandes planes para nuestro Mustang EBC que pensamos regalarle a alguno de ustedes. Y como dice el viejo dicho, a veces las cosas deben empeorar antes de mejorar. Ese es el caso con nuestro viejo Stang. Es hora de que desarmemos esta parte de Detroit Muscle. Es como cambiar a un bebito. Bueno, dejemos que te limpie mamá. En estos autos viejos se ven muchas mejoras que llamaremos caseras. Un freno calcero sofisticado. Tiene muchos agujeros para poder ajustarlo. Es cierto. Y versatilidad. Creo que es muy difícil sacar estas luces delanteras, pero debe costar más trabajo ponerlas. Algunas de estas piezas no las reutilizaremos y serán inventario para el tacho de desechos. Sin embargo, algunas de estas partes tienen trabajo hecho. Lo suficiente para tomarnos algunas cervezas al final del día. Prueba. Estamos usando la grúa porque la tenemos, pero... Sería lo mismo una plataforma elevadora, pero necesitará mucho más bombeo. Está perdiendo líquido. Bueno, adelante. La transmisión hizo un desastre, como es habitual. Además de eso, salió sin problemas. No te cayó nada encima, ¿no? Me cayó un poco, sí. Pero estará bien. Porque ya casi terminamos. Bueno, estamos a medio camino, ¿no? Solo queda terminar de desarmar el resto. Voy a guardar tu colección de monedas de oro. Nunca se sabe lo que necesitarás. Siempre vengo preparado. Bueno, si guardo esto, necesitaré que tú limpies esa escena del crimen de allí. ¿Qué dices? Sí. Bueno, soy el más sucio de los dos. Aún no sé cómo hacer eso. Bueno. Con la edad viene la sabiduría. La sabiduría... No sé, estoy perdido. Tampoco sé a dónde ir. Bueno, creo que tienes bastante sabiduría. Buena suerte. Bueno, por fin limpiamos el desorden. Y ahora es hora de quitar esta suspensión delantera de abajo. Para los que miran desde el sillón y no saben por qué estamos desarmando un auto en perfectas condiciones, es bueno, es porque hacemos lugar para las renovaciones. Los planes que tenemos para este auto no incluyen tecnología vieja. Es una gran barra estabilizadora. Sí, es para tomar velocidad en las curvas. Amigos, ya que quitamos por completo la suspensión delantera y la transmisión del motor está en el suelo, debemos hacer lo mismo atrás. Quitaremos toda la suspensión trasera, pero lo primero que haremos serán los amortiguadores. Quitar estos amortiguadores nos hará lugar. Si nos deshacemos de este viejo escape, tendremos aún más. Sí, amigo. ¿Está bien ahí? ¿Cuáles crees que serán las posibilidades de que estos amortiguadores se salgan de las monturas? ¿Delgadas es una opción? Creo que tienes razón. Eso pensaba. Dieron problemas, pero con un poco de fuerza y una buena palanca, estos colgantes de resorte de hoja se fueron. Sí, señor. Vamos a subirlo. No es para nada pesado, como creía. Bueno, te esforzaste como si lo fuera. Bueno, debo decir que parece que tú también estuviste haciendo un buen trabajo. Este amigo sí que transpiró. Es cierto. Aún nos queda más por hacer. Tenemos que quitar el interior. ¿Qué dices si descansamos un poco? Creo que lo necesitamos. Está bien. Genial. Te dejaré comprar la primera ronda de bebidas. Muy bien. Y de hamburguesas. A continuación, cortaremos durante días. Y los cables chispearán durante horas. Una tarea desafiante, pero valdrá la pena. Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo al taller. Ahora tenemos mucho de este Mustang tirado en el piso. Algunas partes son las que llamaré partes del pasado, como todo esto que tenemos por aquí, y lo demás son las partes futuras. Para hacer las mejoras que pensamos hacer, hay un motivo por el cual le quitamos todo a este carro. El motor, la transmisión, la suspensión trasera, la suspensión delantera e incluso el interior, porque vamos a tener que cortar por dentro de él. Pero todo está bien porque cuando hayamos terminado, esta cosa será muy superior. Y para ayudarnos con eso, bueno, traje a un cirujano habilidoso. Bueno, Matt, has estado estudiando tras bambalinas lo que queda de este Mustang. ¿Tienes pensado qué hacer? Vamos a tener que acortar mucho aquí, quitar del medio estos tubos de las ruedas, quitar una parte del piso, y reemplazaremos una parte del riel del chasis, un lado a la vez. Así es. Todo para prepararnos para las grandes gomas que irán ahí abajo. Bueno, supongo que deberás hacer algunas marcas, sacar algunas chispas, y sé que vamos a tener que quitar algunos puntos de soldadura. Ve a buscar una herramienta para hacerlo si quieres comenzar a trabajar. Claro que sí. Saldré de tu camino. Matt es un amigo nuestro, y la última vez que hablamos dijo, amigo, si necesitas algo, solo llama. Así que aceptamos el ofrecimiento. Con una tarea grande como esta, es lindo tener un par de manos extra para que nos ayuden a trabajar. Esta es una gran tarea. Hay muchas incisiones que deben diseñarse con cuidado, teniendo en cuenta todos los pasos que siguen. Cortada tras cortada, Matt avanza en preparar la parte trasera para los nuevos tubos, y el riel del chasis no es la excepción. Eso es para golpes de venirse. El riel del chasis de fábrica del Mustang va por dentro del tubo interno de la rueda y se va hacia afuera del auto. Esto causa que haya más espacio para la rueda adelante que lo que hay atrás. La nueva sección del riel del chasis de Detroit Speed arregla ese problema. Enderezando el riel del chasis, dejando más espacio para la rueda en la parte de atrás. Para instalarlo, tenemos que quitar una sección del riel del chasis de fábrica. Para hacerlo, debemos cortar más hojas de metal, pero esta soldada al viejo chasis. Hay varias maneras de quitar estos puntos de soldadura. Un método es usar una esmeriladora de disco ancha como esta. Hará el trabajo rápido desgastando la soldadura para separar los dos paneles, pero dejará la superficie muy áspera si van a querer volver a soldar esos agujeros. Por ese motivo, no nos servirá. Usaremos una cortadora de soldadura por puntos. Es como una pequeña sierra de perforación. Corta la soldadura por puntos, dejando un agujero limpio para poder soldar el suelo al nuevo riel del chasis. El método de la tortuga es la mejor manera de encarar esto. No querrán cortar muy profundo, en especial si van a reutilizar el panel interior. Una vez que el panel superior de la cajuela está suelta del chasis, es hora de cortar más. Pongan atención a lo que están cortando. Piénsenlo. Están rebanando la estructura principal del auto. Conocen el viejo dicho. Mide dos veces, corta una. Matt estuvo avanzando mucho aquí en la mejora de la parte de atrás de nuestro Mustang. Para esta transformación, hay mucho a tener en cuenta. Una de las cosas es que, es obvio, y ustedes lo pueden ver, es que vamos a poder colocar una llanta significativamente más grande bajo la parte trasera del Mustang. Y con la salida de fuerza que tenemos pensado hacer, eso ayudará a que todo ese poder se pose en el suelo. La otra es que estamos convirtiendo esa configuración antigua de resortes de hoja a una bobina recubierta con cuatro enlaces. Solo eso hará que este auto se conduzca con una diferencia entre el día y la noche. Pero hay algunas cosas que deben tener en cuenta si están pensando en hacer esta conversión. Una es las habilidades que tienen. Tuvimos que cortar en el riel del chasis de este auto, y eso solo asusta muchísimo a algunos, y dos, el tiempo para hacer este tipo de cosas. Solo esto puede llevarles más de 40 horas. Este es un trabajo en el que en verdad no pueden desarmar el auto un viernes a la noche y tenerlo listo para ir el lunes siguiente a trabajar. Así que asegúrense de investigar antes de tomar la decisión. Lo bueno de tener un lado terminado es que estamos a la mitad. Así que, Matt repitió el proceso del lado del acompañante. Eso significa que debemos cortar una parte de este lado también y luego soldar la nueva. Amigos, sí que avanzaste mucho. Y oye, quiero agradecerte por todo tu trabajo. Oye, sé lo ocupados que están aquí. Lo que pueda hacer para ayudar. Me encantaría quedarme a ayudar con el equipo del Quadraling, pero debo ir a casa. ¿Podrán con esto? Sí, amigo, puedo con esto. Y ustedes no se vayan, que nos queda más por hacer. Y debo decir que no puedo esperar que esté terminado. Una goma muy grande. Es fácil ganamos unas dos o tres pulgadas más con esto. Volvemos al trabajo. Preparamos el Mustang EBC para el equipo de suspensión que compramos en Summit Racing. Tommy tuvo que reducir y cortar mucho para hacer lugar a esa parte trasera mejorada. Tuvimos que sacar muchas chispas para instalar los soportes y refuerzos para hacer lugar a esa suspensión superior. Rociamos la parte de abajo de nuestro Mustang con una pintura protectora. Esto elimina los ruidos de la carretera y evita que se oxide. Lo próximo que haremos es instalar nuestras varillas y la barra estabilizadora. Esto es sencillo y solo necesita tornillos y tuercas. Con equipo de 8 grados podemos anexar las varillas superiores e inferiores. Con algunas partes más podemos asegurar la barra estabilizadora trasera. Mientras que Tommy instala esos brazos de control traseros comenzaré a ensamblar las partes de la bobina. Esto vino con el kit de suspensión trasera. Son amortiguadores ajustables dobles JRE que personalizaron según las especificaciones de Detroit Muscle y usaron rodamientos Torrington que se ajustan fácil en la precarga. Lo bueno es que no usan herramientas especiales para el armado. Ni siquiera alicates para arandelas. Solo un anillo de retención de acero inoxidable que se quita a mano. Pero antes de avanzar más les quería mostrar una cosa genial de la forma en que estos amortiguadores están diseñados. Quitando este anillo el asiento del resorte superior sale. Cuando volvemos a unirlo el asiento del resorte y el anillo de retención notarán que hay una interferencia en el encaje. Ese pequeño anillo y sus tres amigos son todo lo que mantiene el auto arriba. Eso sí que es ingeniería. Bueno, basta de echarla. Debo colocar estos resortes antes de que mi primo me despida. Para el preensamblaje la llave y la contratuerca deben llevarse hasta el fondo del cuerpo. Luego podemos poner la grasa en el rodamiento de Torrington. Detroit Speed recomienda usar grasa de presión extrema para cada rodamiento y arandela de empuje. Cuando deslizan estos rodamientos por el cuerpo vean de haber quitado el exceso de grasa porque cuanto menos grasa menos problemas. Y con los asientos de resorte superior en su lugar solo hagan rodar el amortiguador y aseguren la tuerca de ajuste para dejar todo en su lugar. ¡Vualá! Vaya, mira qué logro. Se ve bien, ¿no? Con un par de tornillos más colgamos nuestros amortiguadores y los ajustamos. Luego traeremos la caja alinearemos todo y meteremos unos tornillos más. Puede costar un poco meter algunos ahí dentro pero nada que una herramienta de persuasión no pueda manejar. Antes de meter esta parte te dejaré el honor de dejarle a estas personas una notita si se quiere. Algo poco cariñoso, no sé. Puedo con eso. ¿Qué escribiste? Los elevadores son perdedores. Referencia a levantar el pedal angosto muy rápido en una carrera. Si lo largan demasiado rápido siempre perderán. Estamos listos para instalar el diferencial trasero en nuestro Mustang y hay algunas cosas que tener en cuenta antes de hacerlo. Estos extremos traseros con estilo de calabaza tienen un gran problema. Tienen pérdidas. Hay formas de evitarlo. Sea con un empaque, un sellador o ambos. Les muestro el problema. Estos pirlos inferiores se encuentran en lo que llamo reservorio del diferencial. Se sumergen en aceite cuando el auto está estacionado. Yo hago dos cosas como estrategias preventivas. Primero, me gusta aplicar una pequeña parte de sellador en la parte de atrás de los pirlos para disminuir la pérdida. Y con un empaque de calidad me gusta agregar más sellador a las roscas para más seguridad. Con esa forma de prevenir pérdidas podemos sumar el resto y asegurar los tornillos. Para sellar el eje trasero me gusta hacer algo más. Esto puede parecer algo excesivo pero ya he visto que estas cosas pierden. Así que un poco de ensanchamiento puede ayudar. Méntete de una vez. Bueno, con eso terminamos las mejoras a la parte de atrás de nuestro auto. Ojalá que nuestros consejos les ayuden a evitar esas manchas de grasa en el suelo. Avanzamos mucho hoy. Estamos terminando la suspensión aquí en la parte de atrás. Aún nos queda mucho camino por recorrer con la suspensión delantera, el motor y la transmisión y otras cosas. Pero ya por hoy creo que hicimos mucho en un día y estoy listo para ir a casa. Sí, yo también. Creo que es hora de una malteada. Si les gusta lo que vieron hoy o tienen alguna pregunta deberían ingresar a PowerNationTV.com a ver las páginas de los proyectos. Encontrarán el estado actual de la construcción, fotos del antes y el después, un listado de las piezas usadas y enlaces a todos los programas. ¡Que se diviertan! Hoy en Detroit Muscle una suspensión increíble y frenos geniales de EBC. Además, toda la información de los Mustang Resto Mod. Enseguida en Detroit Muscle. ¡Bienvenidos al taller! Estamos trabajando en el proyecto de EBC de un Mustang para sortear. Hoy tenemos una mesa llena de agregados para velocidad que harán que este hot rod funcione como un indicar y enormes frenos que lo detendrán al instante. Tenemos grandes planes para nuestro Mustang. Estamos renovando el motor, la transmisión, la suspensión gastada y chirriante y el interior anticuado. Queremos que sea un paquete completo. Así que nos estamos ocupando de él. Eje trasero de cuatro varillas, suspensión frontal moderna y amortiguadores regulables alrededor. Para el sistema de combustible y batería es esencial un coyote mejorado. También agregaremos una caja de dirección manual de cinco velocidades. Además, instalaremos frenos más grandes para toda esa fuerza de caballos y agregaremos un elegante interior para completar el paquete. Hoy estamos algo ambiciosos. Vamos a instalar la nueva suspensión frontal que elegimos en Summit Racing. Está hecha por Detroit Speed y hará que ese viejo Mustang funcione como esperamos. Para esto, invité a un amigo. Josh, espero que estés listo para ensuciarte. Estoy listo para ensuciarme con el Mustang. Debemos quitar las torres de amortiguación junto con otros elementos en la lámina de metal, pero para llegar a estas piezas, debemos quitar los guardafangos frontales y otros elementos del tren delantero. Voy a cortar, esmerilar, soldar y divertirme con el Mustang. Nos divertiremos. Bueno, quitemos estas cosas para que puedas comenzar a trabajar. Hagámoslo. Planeamos reutilizar esta pieza, así que no irá a la basura. Tendremos mucho cuidado al extraer todas estas partes. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿Lo tienes? Lo tengo. Y no queremos acumular más. Tampoco queremos tener que volver a pintar nada. Muchas gracias. Es por esto que tomarse el tiempo para extraer las piezas con cuidado es fundamental. Y si quieren hacer este trabajo más fácil, pueden empacar y etiquetar los materiales. No hay nada peor que arrastrarse en cuatro patas buscando un tornillo escurridizo. Esto apesta. Encontré el lugar donde algunos gusanos estuvieron masticando este Mustang. ¿Tu lado también está tan mal? Había escuchado esa expresión, pero sin duda parece que hay enormes agujeros en el riel del chasis de este lado también. Creo que tenemos más trabajo del que creíamos. Nada que no podamos hacer. Quitarlos hará la reparación más sencilla. Hagamos más chispas. Hecho. Antes de empezar a cortar el Mustang, tenemos algunas herramientas de destrucción masiva. Esmeriladoras, un martillo cincelador, un cortador de soldadura por puntos y un martillo manual para persuadir. Se preguntarán por qué tengo varias esmeriladoras diferentes. La grande es para materiales gruesos y lugares más accesibles. La pequeña es para materiales más delgados y lugares más difíciles de llegar. Creo que voy a utilizar ambas en el Mustang. Muchas de estas herramientas son conocidas por lanzar esquirlas por todos lados y para protegernos de ellas y proteger nuestra audición tengo tapones para oídos y gafas de seguridad. Arrasamos con decenas de soldaduras. Usamos el martillo neumático, hacemos algunas chispas y las torres de amortiguación salen muy rápido. Cielos, hay mucho óxido. Cuando encontramos el óxido en el Mustang no nos sorprendimos. Es un problema común en estos autos clásicos. Hubiera sido imposible solucionarlo con la torre en el medio, pero al quitarla repararemos esta parte enseguida. Existen diferentes formas para reparar el óxido en el riel del chasis. Podemos cambiar todo el riel, pero nos costará mucho tiempo y dinero. Pero debido a que el daño está aislado en un pequeño sector del riel, lo emparcharemos. Al ser un riel estructural es mucho más grueso, alrededor de 14 de espesor. Una buena idea al hacer una reparación como esta es unir el material base. Con algunas medidas podemos hacer las marcas. Luego, solo debemos seguir las líneas. Limpiamos con la lijadora de banda, lo doblamos a 90 grados y colocamos nuestro parche. Con la soldadora podemos adherir estas piezas. Luego las limpiamos para que no se note la regla. No sé si felicitarte por tu manejo de la soldadora o de la esmeriladora, pero de cualquier forma quedó impresionante. Muchas gracias, Tommy. Sabía que iba a poder hacerlo. Fue una gran oportunidad que me permitieras jugar con tus herramientas relucientes. Ahora, sin nada de óxido, puedes continuar con las partes de la suspensión y sé que te divertirás. Sin dudas. Creo que es mi pie para comenzar. Al regresar, John Cramen de Miku Moctions nos brinda información sobre los Mustang Resto Mods, enseguida en Detroit Muscle. Bienvenidos al taller una vez más. Avanzamos mucho con la instalación de la suspensión frontal renovada del Mustang. También tenemos a John Cramen, un gran amigo nuestro, que pasó a visitarnos. ¿Qué te trae por aquí? Nunca pierdo la oportunidad de pasar y ver en qué trabajas. Hoy tenemos un Mustang modelo 1970 que estamos construyendo con EBC y lo vamos a sortear. Veo que vas en dirección a un tratamiento Resto Mod avanzado. Me alegra, ya que es una manera genial de combinar elementos antiguos con las líneas clásicas del Mustang. Por supuesto, tenemos una excelente potencia debajo del capó. Un Coyote último modelo tendrá cinco velocidades con un pedal adicional en el piso. Eso siempre lo hace mucho más divertido. Más esta suspensión mejorada. Será un auto genial. Desde el año 1964, el Mustang ha sido uno de los autos de moda, en especial para los americanos. Es muy reconfortante ver que incluso los autos antiguos como este del año 1970 atraen la atención de un nuevo mercado, aquellos que disfrutan mezclar lo viejo con lo nuevo. Sin lugar a dudas son muy populares y hablando de ser popular, ¿ustedes no vendieron un auto, digamos, popular hace un tiempo? La venta del Bullitt Mustang fue muy famosa. Se vendió en 3,74 millones de dólares. Ese es un récord histórico para un Ford Mustang. Es increíble el poder de permanencia del Ford Mustang, ya que atraviesa diferentes generaciones. ¿Cómo se vivió en el lugar el minuto a minuto? Necesito saber. Indescriptible. Imaginábamos una gran cantidad de dólares. Sabíamos que llegaríamos a millones, pero no sabíamos cuántos. Nunca antes habíamos visto tanta gente en el lugar. Había una gran energía y entusiasmo en ese sitio que resultó en una enorme venta. Fue uno de nuestros mejores momentos, sin dudas. Estoy seguro. Hubiera sido genial estar ahí. Hablando de entusiasmo, ustedes tuvieron un Dodge Charger Restomod, modelo 1969, que generó mucho entusiasmo en mi curso. Tiene razón. Nuestro tesoro en ese prestigioso escenario, debajo de esas luces resplandecientes, fue digno de ver. La energía era arrolladora. Nuestro auto se vendió en seis cifras, lo que nos hizo sentir orgullosos de nuestra creación y nos confirmó que las horas que dedicamos a la perfección no pasaron desapercibidas. Es probable que ese auto sea mi favorito de todos con los que he trabajado. Con este de aquí, estoy seguro que será igual de divertido, pero no queremos venderlo. Lo sortearemos. Te mostraré algunos de los agregados que tiene. Buena idea. En primer lugar, quiero mostrarte esta joya. Es un nuevo Tiki X de American Powertrain. Tiene cinco velocidades. Seré curioso. ¿Te gusta arrasar con los engranajes? Creo que no hay dudas de que cualquier fanático de los autos de la vieja escuela prefiere una transmisión manual tradicional de tres pedales. Las automáticas son geniales. No digo lo contrario, pero esto es lo mejor en mi opinión. Claro. Y los autos con cambios manuales son los más buscados incluso en el muscle car. Sí, sin dudas. En la actualidad entre los coleccionistas de autos existe una gran demanda de vehículos que fueron elaborados originalmente con transmisión manual. Tiene que ver con ese compromiso y la diversión a la hora de conducir. Bueno, esta pieza junto con aquella sin duda será divertido. Bueno, miren lo que tenemos aquí. Un sistema de combustible y batería Ford Coyote de 5.0 litros con algo especial encima. Ese potenciador funciona de maravilla. Genera mucha potencia, tiene fiabilidad y cuando abres el capo se ve increíble. Sí, desde 2011 el Coyote ha sido el mejor motor para convertir productos Ford. Es bueno mantener todo en familia. John, según lo que has visto, ¿cómo estamos? Bueno, 5.0 litros con supercargador, transmisión manual de 5 velocidades, suspensión actualizada, frenos EBC para reducir la velocidad, el estilo Fast Bug del Mustang clásico de los 70 lo has logrado. Me siento muy honrado viniendo de ti. No puedo esperar a terminarlo y sentarme detrás del volante. También ansío la oportunidad de verle la cara y la sonrisa a la persona que lo gane. Ojalá fuera yo. ¿Tendré alguna oportunidad de participar? Puedes entrar, uno nunca sabe. Me pregunto si me dejarán ganarlo. Interesante. Al regresar, colgamos esta fabulosa suspensión y luce increíble. Además, hicimos lo nuestro para completar el paquete. Mientras no estaban, socavamos nuestro Mustang. Hicimos algunos agujeros, esmerilamos un poco, cortamos otro poco algunas piezas de herraje. También tuvimos que soldar algunas cosas. Sé que puede parecer mucho trabajo y lo es, pero lograr algo genial conlleva algo de esfuerzo. Por fin, terminamos de tallar y soldar la parte frontal de nuestro Mustang. Es hora de empezar a atornillar algunas de las piezas rígidas. Estamos en una especie de etapa de práctica porque luego trabajaré debajo del capó con los guardafangos interiores y demás. También intercambié algunas piezas de herraje por tuercas comunes, ya que el equipo incluye algunas tuercas de seguridad mecánicas y no es necesario desperdiciarlas para unir esto. Comenzaremos por colocar el control inferior y el tope de goma. Podemos ver lo bien diseñado que está por lo rápido y fácil que todo se desliza en su lugar y una gota de sudor. Con los bujes instalados colocamos la barra estabilizadora en el tubo. Si están haciendo una suspensión mejorada o solo una restauración a su auto pueden renovar la barra estabilizadora. No cuesta tanto y mejora la forma en que el auto circula, funciona y se direcciona. Tiene una bolilla y un extremo estriado similar a las que pueden encontrar en un Mazolcar último modelo. Es mejor que los montajes tradicionales con el tornillo largo y los aisladores de goma. Es hora de instalar la cremallera. Para colocar esta pieza necesitamos algunos tornillos y después se sujeta cada terminal de la dirección al vástago. Lo que haré antes de colocarla se denomina centrar la cremallera. Si no lo hacen puede que al girar hacia un lado solo queden a un cuarto de camino y luego cuando giren al otro lado se hiperextienda. Centrar esta pieza es sencillo y evitará que eso suceda. Primero deben girar la flecha de entrada hacia el mismo lado cualquiera de los dos hasta que se detenga. La pueden girar con la mano pero dependiendo de qué tan ajustada esté montada la cremallera quizás deban utilizar una llave. Prefiero utilizar un ajustable a una fija ya que reduce el riesgo de dañar las ranuras. Veamos dónde estamos. Bien, cuando ya no puedan seguir girando realicen una marca en la caja y en el eje girenla en sentido contrario cuenten las revoluciones dos aquí tomen la marca que estaba en el eje y pónganla en la caja. Depende de cuántas revoluciones hicieron solo hicimos dos así que haremos la mitad de ellas hacia atrás o sea una. Una. Luego tomen la marca en el eje y colóquenla entre las dos marcas en la caja. Con eso bastará. Está centrada. Solo nos resta colocar esta pieza en su lugar. Ajustarla. y conectar las terminales. Todo lo que puedo decir es muy buen trabajo. Esto es algo insignificante para los agregados que tiene este auto. No olviden que uno de ustedes será su nuevo dueño. A continuación son grandes y hermosos. Estoy hablando de los frenos. Este Mustang será uno de los primeros en tener uno de estos equipos. Fuera de broma. Hemos hecho un gran avance y ahora es hora de continuar con los frenos. Desempaquetemos nuestros agregados y James, este equipo es impresionante. Gracias, Tommy. Sí, los teníamos listos para ustedes y los enviamos en avión. Espero que les gusten y comiencen a disfrutar la experiencia con solo abrir la caja. El empaque era impresionante. Luego sacas el producto y es increíble. No veo la hora de colocarlos. Sé que este no es un montaje común y corriente, ¿cierto? Correcto. Los discos que tienes delante tuyo, Tommy, son discos de fundición flotantes con masas de aluminio, los cuales fresamos a solo 10 yardas de aquí. También los anodizamos y grabamos con láser. Luego los ensamblamos con mucho cuidado y volvemos para controlar su balance, por lo que son perfectos al salir de esta fábrica. No hay dudas de que están muy cerca de la perfección, pero sé que hay mucho más que va en los frenos. Aquí tenemos mordazas, una de 6 pistones y otra de 4 para la parte trasera. Exacto. Las de 4 pistones para la parte trasera salieron al mercado hace poco. Hemos vendido una tonelada. Esa es nuestra mordaza de 4 partes Apolo. Son de aluminio fundido y todo el herraje en ellas es de acero inoxidable. Todas cuentan con pruebas de presión. Han atravesado numerosas pruebas de dinamómetro, de calor, de congelamiento para llegar a la etapa actual de venta al consumidor. Por otro lado, la de 6 partes son uno de nuestros nuevos productos. Estas dos de ahí son las primeras en ser colocadas en un vehículo en el mundo. No te preocupes, atravesaron la prueba del dinamómetro y muchas otras. También las estamos exponiendo a otro tipo de pruebas ahora mientras hablamos. Las lanzaremos al mercado en algunos meses, pero son un gran avance en comparación con las de 4 partes. En mi opinión, se ven fantásticas. Es una mordaza muy linda y el tamaño es gigante, lo que indica enormes frenos. Frenarás muy bien. Es verdad. Detrás de ellas están las icónicas pastillas de frenos yellow. Sí, las pastillas de freno yellow son perfectas para el uso en la calle con velocidad. Brindan una sensación de progresividad genial. Cuanto más aprietas, más recibes. No son intermitentes. Otra ventaja de las yellow es que dado que tienen una base de material orgánica, producen algo de polvo. Pero es posible limpiar las ruedas de aleación con una tela suave y estas quedan perfectas. James, es hora de que vuelva a trabajar y tú tienes que venir a visitarnos algún día. Tengo muchas ganas de verlos y ver esos frenos en ese auto increíble. Bueno, estaremos en contacto. Saludos, Tommy. Adiós. Nos vemos. Si nos han seguido a lo largo de esta reconstrucción, saben que no nos hemos privado de nada. EBC Brakes nos ayuda a continuar por ese camino. Estos frenos son artículos de calidad superior desarrollados por la línea de carrera de EBC. Sus productos son diseñados a partir de un trabajo de investigación y desarrollo. Tienen aleación de alto rendimiento y materiales aeroespaciales. Con su nueva mordaza de seis pistones y sus pastillas de frenos Yellow Stuff, podemos decir que EBC con este kit ha elevado el nivel de los frenos de alto rendimiento. Es bueno continuar y ajustar todo el herraje en la suspensión y en los frenos según las especificaciones recomendadas, aun cuando estén en un modo previo al ensamblaje como nosotros. Esto ayuda a asegurar que todo está en su lugar y a reducir problemas de uniones en el futuro. Este trabajo debe hacerse con precisión. Matco les ofrece varias llaves dinamométricas para su trabajo. Esta es una fija de media pulgada. Posee un rango de 11 a 23, una escala doble con medidas estándarimétricas y un anillo de cierre retráctil para garantizar valores precisos. Hoy fue un gran día. Logramos hacer muchas cosas y nos sentimos como en Navidad al abrir estos enormes frenos de EBC. Construir este auto ha sido un enorme placer y piensen alguno de ustedes podrá llevarse este proyecto a casa pronto. Para participar ingresen a PowerNationTV.com También podrán ver nuestras páginas de proyecto, seguir esta reconstrucción y ver nuestros episodios. Hoy necesitaremos un gran calzador métrico para montar nuestro coyote sobrealimentado en este Mustang EBC. Y de paso, este machacador recibirá un cambio de cinco velocidades. ¡Tengan piedad! Detroit Muscle Hola chicos, bienvenidos a Detroit Muscle. El tema de hoy es muy popular. A algunos les encanta, a los puristas no les agrada y si eres un amante de los engranajes con acelerador, probablemente sea de tu agrado. A lo que me refiero es a un intercambio de coyote. Tiene ventajas, pero no todas son tan fáciles. Si consideras esta conversión, hay mucho que hacer. Primero, hablemos del auto al que piensas calzarle una de esas piezas de último modelo. Si tienes uno raro como un Shelby, un 428 o incluso un Keiko, probablemente no sea una buena idea. Esos son autos muy caros y realmente estarías desfigurando el santo grial de los Mustang con este tipo de cambio. Pero si tienes uno parecido al que empezamos, un seis cilindros o un auto estándar de motor pequeño, te aconsejo dejarlo brillar. Porque se hicieron miles de estas cosas y aumentar la atracción de un auto suele significar más dinero y lo hace codiciado. Ya conoces el dicho. Algo vale lo que otra persona está dispuesta a pagar. Así que te estarás preguntando, ¿qué es lo interesante de los Coyote? ¿Qué los hace tan buenos? Pues que, aparte de la eficacia, dan buena potencia desde la caja. Desde 350 a 400 caballos en su forma original y todo ello con gasolina de automoción. Cuando intentas conseguir esa potencia con un motor antiguo, normalmente son temperamentales. Se necesita un combustible de mayor octanaje y la conducción disminuye. Otra cosa genial de estos motores es la facilidad para conseguir una gran potencia. Si le pones un complemento de potencia como un supercargado, puede alcanzar cifras importantes y hablo de muchos cientos más. Tener un motor con una potencia en el rango de los 700 no requiere mucho trabajo. Si te gustan esos números y te gusta la tecnología moderna, aquí es donde las cosas pueden ponerse problemáticas. No se trata de un intercambio de tornillos, los soportes del motor son diferentes y la suspensión de serie no funciona bien con el nuevo motor. Además, al ser el coyote tan ancho, hay que reducir el tamaño de las torres de amortiguación de fábrica o eliminarlas para que entren en el orificio. Hay varias empresas que ofrecen kits para ayudar con la conversión, pero prepárate para trabajar un poco porque se necesitan varias horas y soldaduras para una instalación adecuada. Otra cosa que tendrás que abordar son los frenos. Normalmente aquí atrás hay un gran potenciador redondo y eso interfiere con el motor, así que tendrás que quitarlo. Puedes montar un cilindro maestro en el cortafuegos y poner frenos manuales, pero la mayoría prefiere la asistencia eléctrica. Existe la opción del HydroBust y se alimenta de una bomba de dirección asistida montada en el motor. Esto sí es un problema en sí mismo. De fábrica, el Ford Coyote no tiene una bomba hidráulica en la transmisión de accesorios. Eso significa que tendrás que montar una. Vamos a montar una rejilla eléctrica en el auto, así que una bomba está en los planes. Son solo algunos de los obstáculos que vas a tener que superar si lo que estás buscando es cambiar a un Coyote en un Mustang antiguo. Recuerda que tienes los otros sistemas del motor que tendrás que terminar, como la refrigeración, el combustible y el escape. Vamos a hablar de ellos en breve, pero de momento voy a trabajar en la instalación del compresor de aire de gasolina en nuestro Mustang. Y esto lleva tiempo. Otra cosa con la que te puedes encontrar que es común en un cambio de motor es el espacio libre del cárter, así que mientras lo resolvemos haremos una mejora. Esta es más corta que la unidad de serie, lo que nos hace ganar algo de distancia al suelo. Aquí en el interior también hay cuatro compuertas. Eso ayuda a minimizar la falta de aceite del tubo captador. Eso es algo que no quieres. En cuanto a la instalación, es bastante sencilla. Tienes que drenar los fluidos y arrancar los tornillos antes de poder quitar el cárter original. El nuevo tubo captador que utilizamos coincide con nuestro cárter de aceite, así que no es necesario medirlo. Asegúrate de arrancar todos los tornillos antes de apretarlos. Yo prefiero subirlos con una llave inglesa y luego apretarlos. Estos son soportes que se adaptan a nuestro coyote. Son solo más partes que vinieron en nuestro kit de suspensión, así que no hay que cortar o fabricar. Gran motor. Con mucho cuidado. No queremos que rebote en el travesaño. Por fin está dentro y tengo que decir que ha ido muchísimo mejor de lo que esperaba. Todavía nos queda bastante por hacer. Lo siguiente que haremos será la transmisión y apuesto a que también tenemos que empezar con esos colectores relativamente rápido. Apuesto a que el nuevo propietario de este Mustang EVC le va a gustar el aspecto que tiene bajo el capó tanto como a mí. Un potenciador está en nuestro futuro y describimos rendimiento con tres letras. TKX. Ya tenemos el motor y ahora toca la transmisión. Cuando elegimos nuestro Mustang tenía una caja de cambios automática, pero con el rumbo que llevamos no será suficiente. por diversión usaremos una palanca porque hay algo en ese tercer pedal y en el recorrido de las marchas que te hace sonreír. Eso es lo que hacen estos viejos vehículos. Junto con esta conversión, además de pasarla bien, buscamos algunas ventajas como la sobremarcha. Así que utilizaremos un TKX de Tremec. Recogimos todas las piezas para las conversiones en American Powertrain, pero antes de instalar esta maravilla debemos colocar este rodamiento piloto. Esto no es complicado, solo un golpe o dos. Y ya está. Luego el plato intermedio, seguido de la volanta del motor. Una vez que lo tenemos en su sitio, es hora de atornillarlo con unos tornillos ARP. Tienen un diseño de cabeza de 12 puntas y un vástago más grande para ayudar a la alineación. Además, al ser cromados, son mucho más fuertes que los de fábrica. Si hacemos más potencia que la de fábrica, no hay duda de que es una mejora. Ya apretado, se puede instalar el embrague y el plato de presión con unas tuercas de ARP. Ahora es momento de atornillar la campana y luego podemos pasar a la transmisión. Ajusté el espacio libre de nuestro kit hidráulico que obtuvimos de American Powertrain, así que la TKX puede ir en su sitio. Esta nueva transmisión tiene muchas ventajas. Una de ellas es que la caja es mucho más pequeña. La ventaja es que si quieres hacer una conversión en un vehículo antiguo, tienes que reducir la joroba de la transmisión. Una caja más pequeña te da más espacio libre y puede reducir el trabajo. También tiene una entrada de 26 estrías y una salida de 31 estrías. Está disponible en varias transmisiones diferentes según tu aplicación o tus necesidades y es capaz de realizar cambios de 7500 RPM. Eso es grande. Tengo que ir a buscar un gato de transmisión porque es lo apropiado para esto. Estas cosas son pesadas y no lucharé contra ellas. Antes de seguir, deslizaremos la manguera y nuestro cojinete de desbloqueo hidráulico. Esto se desliza en la carcasa del eje de entrada y requiere un poco de movimiento para llegar a ese punto ideal. con la transmisión unida a la campana podemos fijarla con la tornillería. Ahora estamos listos para seguir y montar nuestro travesaño. Dejaremos nuestro montaje un poco suelto y queda algo de ajuste. Lo bueno del travesaño es que va en las ubicaciones de fábrica. También tiene una ranura aquí en ambos lados para poder ayudar a acomodar el escape. Esta es solo una de las muchas piezas que ofrece American Powertrain. Estos chicos se dedican a las conversiones de cambio estándar. Si tienes una caja de cambios automática o antigua y quieres cambiarla por una manual de 5 o 6 velocidades deberías echarles un vistazo. Debemos hacer varias conexiones más para terminar nuestra instalación. Tenemos algunas conexiones en el área eléctrica que haremos como un interruptor de reversa aquí en el costado para que nuestras luces de retroceso funcionen y nuestro seguro de punto muerto al lado de la caja trasera. El selector de la palanca de cambios tiene que estar en punto muerto para que el motor arranque. Para conectarlo debes hacerlo a través de un relé. No intentes pasar el cable de activación del solenoide de arranque por aquí porque acabarás fundiendo el sensor. Además, esta transmisión tiene dos opciones diferentes para el velocímetro. Tienes uno electrónico aquí a la derecha o uno mecánico en la izquierda. Una vez hecho eso, podemos bajar el auto y entrar en el interior. Tenemos que ocuparnos del sistema hidráulico. Además, tenemos que añadir este tercer pedal. Les diré algo, estoy deseando meter la segunda marcha. A continuación, vamos a bombear nuestro marco con una transmisión de accesorios. Ya casi terminamos la transformación a coyote que estamos instalando en nuestro Mustang del 70 y le regalaremos uno a ustedes con frenos EVC. Si quieres hacer este cambio de último modelo, un obstáculo que seguro encontrarás es la bomba de dirección asistida. Eso es porque esos motores no tienen una montada en el lateral porque los vehículos en los que venían tenían asistencia eléctrica, no hidráulica. Así que lo más probable es que te encuentres con una de transmisión por correa como esta que hemos recogido de Power by the Hour. Nuestro kit incluye muchas piezas como la bomba, la polea, la polea loca, los tensores, la tornillería y los soportes. Si estás trabajando en un coyote, estos chicos tienen muchas soluciones para multitud de combinaciones. El primer paso consistirá en meter unas cuantas astillas de aluminio en el suelo. Lo hacemos para poder tener espacio libre para un accesorio que va a estar colocado de forma poco ortodoxa. Ya tenemos nuestras mejoras en el espacio libre y esto es algo que a menudo asusta a la gente debido a la rotura del bloque del motor pero cuando haces una modificación como la nuestra es algo normal. Solo asegúrate de comprobar las instrucciones porque realmente no puedes retroceder desde aquí sin sustituir algunas piezas grandes. Con este kit habrá soportes y piezas de ferretería para instalar. Estos tienen una ubicación específica con un ajuste mecanizado. Con una transmisión de accesorios tiene que ser exacta y precisa. Así que presta atención a cada pieza. A menudo se sugiere el uso de antiagarre y fijador de roscas cuando se hace algo así. Nuestro tornillo es de acero templado y se instala en un agujero de aluminio. El antiagarre puede ser tu amigo. Si trabajas con acero inoxidable creme querrás un poco. Comenzaremos a atornillar nuestro alternador y si pedirás uno de estos kits te preguntarán si tienen un alternador estándar o de embrague y a lo que se refiere es a esta polea de aquí en la parte delantera. Si tomo mi destornillador y bloqueo un poco ese ventilador por dentro notarás que esta polea permite que gire hacia atrás sin que giren las partes internas del alternador. El objetivo de esto es alargar la vida de la correa y ayudar a estabilizarla pero en nuestra aplicación haremos algo un poco diferente. En realidad vamos a montarla al revés. Si la dejamos así el alternador no va a funcionar correctamente porque girará libremente. sé que esto puede parecer un poco raro pero estamos trabajando en espacios reducidos. Al propio alternador no le importa dónde vaya siempre que se haga girar por la correa. La solución a la hora de montar la bomba de la dirección asistida viene en forma de este pequeño soporte. El lugar donde se fija es la ubicación original del alternador tal y como venía de fábrica. Necesitamos un par de piezas de ferretería y entonces podremos atornillarla. Con las dos unidas simplemente se desliza en su sitio. Solo se necesitan un par de piezas de tornillería y se sujetan bien. Luego toma unos minutos pasar la correa por cada polea. Entonces podemos tirar del tensor y darlo por terminado. Tenemos el conjunto de transmisión instalado en la parte delantera. Esto es impresionante y están pasando muchas cosas. Ahora estamos un paso más cerca de subirnos al asiento del conductor. Ahora esta bestia ABC necesita respirar. Además es la hora de la escuela de tap. Acabo de terminar con el lado del pasajero y ya sabes que hay muchas opciones cuando se trata del escape. Para aquellos que utilicen una planta motriz usada anteriormente si tienen si tienen algo de un Mustang puede funcionar en una de estas conversiones de último modelo pero si tienen algo de una camioneta es mejor que lo dejen de lado. Decidimos utilizar un juego de colectores DSC que compramos en Summit Racing. Están hechos de acero inoxidable, son bonitos y compactos y tienen un tapón para el sensor de O2 ya instalado y una grampa en forma de B aquí en el colector. Optamos por esta vía porque es un ajuste directo. no hay que fabricar nada, solo se atornillan en su sitio. Antes de seguir con el lado del conductor terminaré con el del pasajero y atornillaré el motor del arranque Duralast. Este motor de arranque Duralast es perfecto para la aplicación. Ofrece una salida de par que iguala o supera el motor de arranque original. Probado tres veces y con una garantía limitada de por vida, todos los componentes de desgaste Duralast son 100% nuevos. Debo ocuparme de unas conexiones eléctricas en el motor de arranque, pero antes de pasar a todo ese cableado voy a terminar el escape. Atornillamos los colectores y lo siguiente que haré es crear un soporte que utilizaré en la conversión de nuestro coyote. Esto es casi todo lo que ocurre con las modificaciones porque intentas hacer que una pieza cuadrada encaje en un agujero redondo y para ello probablemente tendrás que taladrar y roscar. Hay algunos consejos y trucos para hacerlo bien que pueden hacer que las cosas vayan mucho mejor. Una tabla de taladrado puede ser tu amiga. Te da el tamaño exacto de la broca que necesitas para el agujero que intentas roscar. Haremos un tres octavos 16, así que necesitamos una broca de 5'16. Perforar un agujero preciso es muy importante y eso es fácil de hacer con el juego de brocas HyperStep de Madco. Este diseño de punta exclusivo de Madco corta un 45% más rápido y se mantiene afilado cuatro veces más. Estas brocas de cobalto actúan como brocas escalonadas repartiendo el trabajo de corte en varios niveles manteniendo la broca fría sin necesidad de hacer un agujero piloto. Cuando empieces a roscar una cosa que debes tener en cuenta es que necesitarás lubricante y un poco de aceite para cortar roscas. Es muy útil para el macho de roscar ya que ayuda a que el cortador haga las roscas de forma mucho más suave. También debes colocar el macho de roscar perpendicular a la superficie. Si lo inclinas hacia un lado cortará en diagonal o torcido. Una vez que lo hayas colocado donde quieres haz un poco de presión hacia abajo y luego gíralate en el sentido del reloj. ¡Suscríbete al canal! Otro consejo para ti Cada media vuelta que des retrocede un cuarto de vuelta y romperás la pequeña astilla que hay dentro. Eso ayuda a aliviar la presión sobre el macho de roscar y ayuda a evitar que se rompa. un agujero hecho quedan dos por hacer. Hoy ha sido un gran día. Hemos hecho el soporte los colectores están puestos la transmisión igual pero sobre todo el coyote sobrecargado está en el agujero. Todavía nos faltan algunos trabajos como el cableado la refrigeración pero creo que es hora de que me dirija a mi casa y me vaya a celebrar un poco. Habrá que hacer algo. Hoy en Detroit Muscle el Mustang estará más cerca de la llegada. Además colocamos un escape hecho a medida ponemos el interior y agregamos tecnología en los discos traseros. Detroit Muscle Bienvenidos a Detroit Muscle Hoy tenemos grandes planes Seguimos trabajando en nuestro Mustang de los años 70 con un supercargador de ABC Brakes que uno de ustedes ganará. En los restomods lo más importante son las ventajas y agregaremos algunas en el interior pero antes de empezar con eso pondremos a punto el coyote. Quizás lo recuerden a él nos ayudó a instalar la suspensión frontal que teníamos para el Mustang tiene una habilidad increíble para soldar. Josh me alegra que hayas aceptado el desafío. Por supuesto ahora que Tommy ya tiene los colectores en el auto me puedo encargar de llevar el escape desde los colectores a la parte trasera del auto. En el escape utilizaremos soldadura TIC que a veces puede ser un misterio pero hoy la desmitificaré de tres formas distintas. Primero analizaremos la configuración de la máquina y la preparación de tungsteno. Luego hablaremos sobre el material y la varilla de relleno. Después analizaremos el proceso de soldadura con purga. Antes de comenzar tenemos que configurar la máquina. Con la máquina apagada seleccionaré CD negativa. Una vez seleccionada podemos encender la máquina. Dejaré el balance de la CA en un rango de alrededor de 60%. Dejaremos la función de pulso apagada y pondremos el flujo de gas en 15. En cuanto al amperaje una regla de oro es una milésima por un amperio. Dado que el material con el que trabajamos tiene 60 milésimas comenzaremos en 60 amperios. Sin embargo todo esto puede variar según la velocidad que estemos utilizando cuando soldemos. Con la máquina ya configurada podemos encender el gas. Una vez encendido debemos configurar el caudal en la antorcha. El paso siguiente es abrir el gas en la antorcha para activarlo y ver el caudal de gas. En este caso está en 20. Un CFM ideal para esta aplicación. Ahora debemos preparar el tungsteno. El material que voy a quemar necesita un tungsteno de un decimosexto de tamaño cubierto en rojo. Ahora tenemos que afilar el tungsteno. Como nuestro material es muy fino debo afilar el tungsteno en un ángulo de 15 grados ya que cuanto más afilado esté más ancha será la soldadura. No voy a penetrar demasiado este material fino. Así lograremos evitar pinchaduras. Ya afiliado el tungsteno quizás se pregunten ¿cuánto debe sobresalir el tungsteno de la antorcha? Una muy buena regla es que el diámetro interno de la antorcha será también la distancia en la que el tungsteno debe sobresalir. Es muy importante conocer el material que están utilizando. Quizás alguno de ustedes piense que esto es acero dulce pero es acero inoxidable. Existen varios tipos de acero inoxidable pero también existen diferentes tipos de varilla de relleno aunque luzcan iguales. Es esencial conocer el material con el que trabajamos para poder seleccionar la varilla de relleno correcta para así hacer un buen trabajo. Muy bien estamos en la tercera parte de soldar acero inoxidable y vamos a desmitificar un proceso llamado soldadura con purga. La soldadura con purga es cuando quitamos todo el oxígeno o aire del tubo y lo llenamos con una botella distinta que contiene argón. El argón desplaza el oxígeno del tubo. Entonces si hay oxígeno dentro del tubo mientras soldamos sucede esto. Aquí hay dos ejemplos. No podemos identificar cuál es el que está mal pero cuando lo damos vuelta encontramos el problema. Como ven una gran diferencia. Este está todo gris oxidado y contaminado. A esto lo llamamos sugaring. Esto es lo que realmente queremos lograr. Queremos una buena soldadura brillante y sin contaminación. Si bien este es un buen nivel bajo cualquier nivel de sugaring es malo. para eliminarlo haré lo siguiente. Voy a enmascarar uno de los extremos del tubo. Lo sellaré muy bien para que así quede hermético. También le haré algunos agujeros de este lado y este lado está listo. Tomaré la línea de gas la pegaré en este extremo y sellaré todo muy bien. No pretendemos realizar un cierre 100% hermético pero sí queremos obtener una buena presión positiva del gas de argón fluyendo para que quite todo el oxígeno. Ya casi estamos listos. Todo lo que resta de hacer es encender la botella y regular la presión a alrededor de 10 a 7 CFM. Le daré unos minutos para que se llene y desplace el oxígeno. Como ya vieron el oxígeno saldrá por los agujeros que realizamos en este extremo. Una vez lleno podremos hacer una soldadura correcta. Al regresar en Detroit Muscle terminaremos nuestro escape hecho medida luego el interior. Bienvenidos una vez más. Tenemos la tubería de escape todo a lo largo hacia aquí atrás hasta el silenciador. Ahora debatimos cómo llevar el tubo de escape hasta la parte trasera del auto. Para lograrlo podemos ir por encima o por debajo del eje. Aquí tenemos una pieza de prueba para ver si podemos hacerlo desde el silenciador y colocar el tubo arriba del eje. Ninguna opción es correcta o incorrecta. Solo analizamos en qué dirección podemos ir. Tenemos el tubo de 3 pulgadas aquí arriba para darnos una idea por dónde podemos encaminar esta pieza. Con la suspensión bien alta tenemos mucho espacio pero cuando esté a la altura de manejo o en compresión total nos quedaremos sin ese espacio muy rápido. Tampoco es buena idea colocar el escape alrededor de elementos sensibles a la temperatura como el tanque de gasolina o las líneas de freno creo que desde donde estamos podemos colocar el escape debajo del eje trasero lo complicado de hacerlo así es que debe verse bien no tiene que parecer que estamos arrastrando algo debajo del auto por supuesto que no parece que tuviéramos la altura libre al suelo pero sabes qué si los ponemos hacia atrás como hacíamos serán tubos al estilo costa oeste esto este escape a medida no es un solo tubo entero son numerosas piezas que estoy probando haciendo instalaciones de prueba para controlar que no se interpongan en el camino y que no calienten nada una vez que entró todo puedo hacer las últimas soldaduras de punto y una soldadura completa para finalizar en esta tarea que tenemos hay muchas piezas y numerosos obstáculos que debemos rodear además queremos que refleje que sabemos lo que hacemos la forma en que estos tubos quedarán expuestos en la parte trasera del auto y su apariencia es importante para nosotros y debo decir que estamos bastante cerca cerca pero no perfecto Tommy creo que deberíamos alinear el escape con la línea de la carrocería está un poco plano para hacer ese arreglo tendré que realizar un corte en alguna parte girarlo un poco y estará listo realizaremos el corte justo aquí pero se puede hacer en cualquier lado desde aquí hasta aquí en la parte recta del tubo si lo hacen en la curva cuando lo roten esto y esto girará hacia arriba o hacia abajo nosotros queremos girar este lado hacia arriba ya marcamos el tubo pero vamos a colocar una marca alrededor de este para que podamos seguir con la sierra de cinta existen varias herramientas avanzadas para hacerla pero aquí utilizaremos la cinta de enmascarar esto es como la escuela cuando la maestra les indicaba seguir las líneas ya tenemos la línea en el tubo que podemos alinear con la cinta de enmascarar para así tener una línea recta que podamos seguir del frente hacia atrás cuando atraviese el tubo con la sierra de cinta esto es muy simple pero funciona entonces debemos bajarlo me gusta así una vez fijo podemos quemarlo en la tabla de soldadura pero antes debemos eliminar el oxígeno del tubo como hicimos antes les daré un consejo asegúrense de que sus brazos estén cómodos y de ver con claridad siempre pueden mover la pieza para estar más cómodos ya fabricamos el escape del lado del pasajero ansío escuchar al coyote con el supercargador sonar a través de este escape de flow master así que no se vayan al regresar le colocaremos un interior nuevo al moste bienvenidos al taller estamos tildando la lista de tareas a realizar en nuestro mustang de EBC que le regalaremos a uno de ustedes la próxima tarea es el interior queremos que el mustang tenga un alto rendimiento completo y eso incluye la tapicería también queremos que sea cómodo para conducir y hay algunas cosas muy efectivas que pueden hacer por ejemplo una columna de dirección ajustable como la que elegimos en Summit Racing también hay obstáculos que tendremos que atravesar colocamos una palanca de cambios cromada que atraviesa la joroba al cambiar de automático manual y ampliamos los tubos de las ruedas traseras pero lo haremos mientras avanzamos fuimos a TMI por un montaje de interior completo incluye asientos delanteros y traseros consola paneles de puertas y alfombra ventilación son los cimientos antes de dejarnos llevar por la colocación de la alfombra pondremos algunas boom mats de DEI reducen la temperatura y el ruido de la calle motor y demás colocarlas es muy sencillo les quitamos esta capa y las pegamos en la superficie ya las coloqué en varios lugares tengo algunas más y luego podré adherir el interior con un cuchillo multiuso reduciremos su tamaño al colocarlas la superficie debe estar limpia yo ya limpie antes de comenzar este piso no es una superficie plana por lo que primero las coloco masajeando las un poco con las manos y luego con un rodillo para que se adhieran a todos los rincones y ranuras nuestra alfombra no es igual a la típica alfombra mullida que solo se esta fue hecha a medida está diseñada para este auto viene en varias piezas que hay que adherir al piso utilizaremos el pegamento land out top y una vez que lo mezcle podré verterlo en la pistola y seguir debemos rociar el pegamento tanto en el piso como en la alfombra después de que se 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 ya está lista comenzaremos con el túnel hacia los lados nos aseguramos de presionar bien cada pieza también hay que prestar atención a las líneas quedó muy bien como dije los tubos de las ruedas traseras nos darán bastante trabajo esta es mi solución el panel interior interfería un poco por lo que lo agujeré como un corte de descarga cubriré con material la parte del tubo de la rueda que quede expuesta nos llevó algo de esfuerzo que este panel se vea así de bien pero parece de fábrica el plato fuerte del interior son los asientos delanteros los beneficios del interior TMI son muy evidentes al compararlo con esta vieja pieza tienen un estilo y diseño extraordinarios que hicieron que nuestro auto se vea muy moderno y si prestan la atención suficiente este asiento es bastante plano el nuevo tiene ambos lados rellenos lo que no solo nos ayuda a mantenernos en nuestro lado del auto cuando doblamos sino que además la goma espuma es muy cómoda en los viajes largos y solo hay que atornillarlo ustedes saben lo difícil que es conseguir un buen ayudante cuando traemos a este muchacho pero hace bien su trabajo comparado a su estado inicial hemos transformado mucho este interior con su estilo actualizado y apariencia agresiva este interior recompensa todo nuestro trabajo no veo la hora de sentarme por un buen rato detrás del volante en la carretera se ve muy bien Tommy pero aún no hemos terminado y es nuestra culpa podemos pasar incontables horas o años en nuestro proyecto y olvidarnos de los burletes steel rubber products tiene todo tipo de artículos para proteger el interior de elementos externos eliminan el ruido de la calle y aseguran que las ventanas y puertas permanezcan selladas además steel rubber products ofrece artículos universales para su vehículo personalizado hoy fue un gran día trabajamos mucho en la construcción del mustang que uno de ustedes se ganará vayan a power nation tv.com y anótense para ganar este mustang de EVC también pueden ver nuestras páginas de proyectos allí verán el estado actual de las reconstrucciones fotos del antes y el después y las piezas que utilizamos damas y caballeros ya me voy como ven estoy cansado hoy en detroit muscle damos los toques finales al mustang EVC recordamos la sangre el sudor y las lágrimas que nos llevaron hasta aquí viajaremos en el tiempo para mostrarles cómo el mustang evolucionó de pony a semental y revelaremos esta feroz máquina en el cima en las vegas detroit muscle hola bienvenidos a detroit muscle este es el mustang del 70 que modificamos es producto del amor tiene todas las comodidades mucha potencia debajo del capó una suspensión para hacerlo tirano de las calles y es vistoso si siguieron el programa verán que este auto aerodinámico ha progresado mucho después de todos los ajustes si había captado su atención ahora les gustará mucho más lo lo primero es evaluar la pintura y entender cómo está suave o rugosa cuántos rayones tiene si son profundos o por el lavado y demás luego piénsas en productos y almohadillas en este caso trajimos todo el arsenal porque no habíamos visto el auto solo fotografías y sabíamos que había mucho por hacer usamos ultimate cut y perfect finish con una almohadilla de lana una híbrida y terminamos con una mediana de lustre cuando lijas un auto lo que haces es remover una capa de pintura transparente muy fina que está rayada o marcada por los lavados automáticos o lo que sea esa es la fase de lijado cuando sacas una capa transparente fina para remover los rayones de la capa con el pulido revivimos la capa transparente como si fuera nueva y la lustramos eso da mucho brillo uno de los desafíos en muchas ocasiones es si no conoces la historia del auto ni cuánta pintura le queda es ser demasiado cauto hay herramientas para medir el grosor de la pintura o de la capa transparente muchas veces no sucede nada porque no queda tanta capa transparente en la pintura lo más difícil es el capó por varias razones lo que más sufre son las áreas planas pero al mismo tiempo son las más visibles son las superficies que las personas mirarán y tocarán todas las partes planas son las más complicadas son una compañía familiar de 71 años y se distribuye en más de 100 países en el mundo estamos presentes en Estados Unidos desde hace más de 10 años y el mercado aquí ha crecido mucho los productos de zoonax siempre me sorprenden en especial en la etapa de lijado porque en general cuando lo haces los productos dejan una bruma y puedes ver la capa que lijaste como ocurre con la madera que se observan las partes rugosas es la forma tradicional como solía ser la manera en la que nuestro lijado o los compuestos de nuestros productos terminan la pintura me deja atónito cada vez que elijo o veo esa etapa terminada y luego el lustre que le da brillo es sencillamente increíble en verdad es un arte esa habilidad de quitar pintura que tiene defectos y darle luz darle brillo sin dañar la pintura es todo un arte la transformación que ha hecho el reflejo es asombrosa y los chicos de zonax hicieron que parezca fácil sí pero no nos detuvimos ahí queríamos darle más estilo al auto contactamos a los chicos de wrap up para añadirle más líneas y que parezca que va a 100 millas por hora incluso cuando está detenido comenzamos con una renderización una representación visual de lo que quiere el cliente para hacerlo realidad se trata de preparar la superficie limpiar el auto quitarle los ornamentos desarmarlo y prepararlo después de eso el resto es bastante fácil lo pegas en el medio vas de arriba abajo y te aseguras de calentarlo cuando terminas el mayor desafío en estos autos son las esquinas los huecos y asegurarte de que cada pulgada reciba 180 grados de calor para que luzca bien por mucho tiempo la mayoría de los materiales 3M garantizan una remoción limpia por tres años pasado ese tiempo pueden quedar residuos de pegamento entre los 5 y 7 años no querrás que se griete si encuentras grietas quítalo para que no dañe la pintura siempre usamos cinta de corte negro para el vehículo la cinta hace que no salpique pintura que sea más fácil cortarlo hay que colocar la cinta bien para asegurarnos de no destruir el auto del cliente sino de mejorarlo me gusta la libertad que me da mi creatividad sale a la superficie para mí es un arte y es hacer que algo que luce bien o mal quede hermoso puedo jugar con pegatinas todo el día todos los días esta cosa es más que pintura brillante y pegatinas elegantes con el coyote y el supercargador quien gana el auto podrá manejarlo a diario o en la pista a continuación recordaremos el proceso para llevar el auto de idea a realidad hola bienvenidos el viejo mustang ha cambiado mucho en estos meses y el camino al éxito requirió mucho trabajo el lienzo con el que comenzamos era presentable tenía un estilo clásico aspecto icónico y el sonido de un bloque pequeño pero para el auto que queremos construir muchas de las partes deben irse ahora lo primero que quitamos es el motor continúa hacia adelante ese Ford de bloque pequeño no era un mal motor pero no tenía la potencia que queríamos para este auto ese fue solo el principio del proceso de desarme para esta transformación de desempeño continuamos quitando la suspensión después de mucho golpe golpazos desatornillar y enojos de arrancar y curiosear fue momento de pasar a la parte trasera la vieja tecnología de las hojas de muelle funciona bien pero para mejorar el desempeño son repuestos que podemos intercambiar por dinero para la cerveza sí señor vamos a subirlo no es para nada pesado como creía si arrojas chispas entonces haces grandes modificaciones eso es exactamente lo que hicimos este juego de suspensión es solo un ingrediente para la receta de un dulce mustang luchamos un poco para encastrar alguno de estos pero nada que un poco de persuasión no resuelva métete a veces cuando exploras un auto de tantos años encuentras algunos defectos cielos hay mucho óxido pero con manos habilidosas como las de Josh es un día más en la oficina por por los repuestos esparcidos por el suelo podemos ver que el Mustang EBC será un gran auto por supuesto que hay mucho por hacer siempre es así no importa si se trata de restaurar o rejuvenecer estos frenos EBC están recién salidos de la prensa son el primer juego de este tipo y para este uso usamos EBC en muchos proyectos siempre nos asombra su desempeño ya que terminamos con la maniobrabilidad y el frenado colocaremos el motor para un auto de este calibre nos decidimos por un coyote con super cargador gran motor si te gustan los mustang y el desempeño de los modelos más antiguos estarás orgulloso de tener esta cosa debajo del capó seré honesto con ustedes sería un crimen poner una caja automática en este auto por eso instalamos una caja de cinco marchas en American Powertrain tenían todo lo que necesitábamos para cumplir nuestro sueño de convertir esta antigüedad en una transmisión de serie tenemos mucha potencia frenado y maniobrabilidad con las mejoras en el manejo pero no tienen sentido sin buenos neumáticos Continental Tire tiene lo que buscábamos en sus deportivas Extreme Contact las R18 245 35 irán adelante y la ZR 18 295 35 detrás las ruedas definen el estilo y la actitud de tus mejoras estas llantas American Racing de 18 por 11 son el complemento perfecto para nuestro muscle americano que no pasa de moda los más antiguos tienen un diseño y una silueta muy reconocible lo complementamos con interiores agresivos pero elegantes TMI nos entregó interiores de primera calidad para asegurarnos que luzca increíble por dentro y por fuera Las personas creen que una mejora es solo mecánica nosotros queríamos incluir costuras invisibles asientos reforzados y un aspecto completamente nuevo para terminar el Mustang después de golpes en los nudillos y noches en vela está listo viajaremos en el tiempo para darte una clase de historia sobre el auto muscle más vendido de todos los tiempos hola bienvenidos de vuelta al taller los Mustang fueron populares desde el principio desempeño y esta marca van de la mano si son fanáticos disfrutarán de este pedacito de historia Mustang el original Mustang tres nuevas formas de responder al llamado de Mustang si hablamos de Detroit muscle los Mustang son el tópico principal y muchos tienen su lugar en los libros de historia algunos autos fueron mejores que otros el pequeño pony fue creciendo y se hizo más feroz hacia el final de la década del 60 la carrera Trans Am produjo el Bus 302 y el Bus 429 era tan grande que hubo que modificar la suspensión el Mustang se abrió paso a la década del 70 pero de a poco los precios del combustible y las regulaciones de la EPA perjudicaron su desempeño en 1974 lo cambiaron por una sorbedora de gasolina económica el Mustang 2 la versión deportiva era más ruido que motor cinco años más tarde el Mustang resucitó con otro aspecto el Ford Fox Body dando paso a una nueva era de desempeño el modelo GT regresó en el 82 y 83 tenían un motor de 5 litros y 175 caballos de fuerza más que el Bus 351 del 71 para la cuarta generación Ford resucitó el estilo clásico del original las tomas de aires a los lados las luces traseras triples y el capó largo y el baúl corto cuando el pony cumplió 40 fue hora de modernizar Ford trajo elementos del viejo diseño al siglo 21 fue un triunfo instantáneo la fiebre del público de los muscle resurgió y obligó a Chevrolet y Dodge a ponerse al día para no ser menos Ford lanzó una nueva versión en 2010 le dio un aspecto más agresivo al estilo icónico por casi medio siglo el Mustang demostró ser un caballo salvaje indomable soy muy fanático de los modelos 79 y 70 creo que compraré uno el ricachón me extraña que no tengas tres a continuación cargamos el Mustang EBC y lo llevamos a uno de los eventos automovilísticos más grande del planeta hubo dos grandes modificaciones de Power Nation al mismo tiempo ambas tienen un motor coyote con supercargador y comodidades modernas con estilo antiguo luego de cargar los vehículos en este elegante camión comenzaron un largo camino persiguiendo el atardecer del oeste hola bienvenidos de vuelta a Detroit Muscle le dimos una paliza al Mustang para traerlo a uno de los eventos más grandes de la industria automotriz el CIMA James ha sido un viaje particular el que hicimos para construir ese auto y traerlo al CIMA es todo un honor es la primera vez que le echas un vistazo ¿qué te parece? viéndolo en directo Tommy me encanta se destaca brilla bajo las luces todos lo observan y hablan de él escanean el código para ganárselo te contaré un poco lo que hicimos genial hazlo empezamos con un Mustang aerodinámico de 1970 lo lustramos para que quede brillante usando el lustrador de Zonax añadimos gráficas para complementar el desempeño con el estilo en el interior le pusimos las mejores comodidades todo es de TMI el volante tradicional con textura de madera y la caja de cambios Magnum en el piso y los portavasos para llevar café a los paseos aquí abajo sucede toda la magia tenemos un coyote con supercargador con mucha potencia y los grandes frenos de EBC estamos emocionados por el lanzamiento de estos frenos de 6 pistones multiuso James ha sido todo un honor modificar este auto estoy muy orgulloso y seguro de que alguien lo estará también cuando esté en su garage 100% yo lo estaría por desgracia será para alguien más tenemos el Mustang de nuevo en el taller ha recorrido mucho transformamos este pony pasó de ser un viejo gruñón a un semental con mucho protagonismo invertimos mucho tiempo y esfuerzo en él lo último que queremos es que esté desprotegido si necesitas preservación de calidad el cobertor ajustable de Covercraft mimará el cromado y la pintura de tu auto y le dará protección bajo techo la tela de alto desempeño de Covercraft protegerá tu vehículo de golpes y abolladuras de micro rayaduras causadas por el polvo y también de sus residuos las cobertores se ajustan a tu vehículo y están diseñados para prevenir que el calor y el vapor queden atrapados debajo del material el lustrado de exhibición durará todo el año puedes pasarlo por la lavadora y la secadora para mantenerlo limpio como a tu auto estos cobertores hechos a medida tienen cuatro años de garantía pero si lo cuidas tanto como cuidará de tu vehículo durará mucho más que eso viene con una bolsa gratis haciendo juego para guardarlo se fabrica y se cose en Estados Unidos visita Covercraft y encuentra el mejor para ti si me permiten voy a descansar un rato porque el apuro para modificarlo para el cima y el viaje expresa a Las Vegas bueno me cansó bastante así que nos vemos pronto espero que les haya gustado lo que vieron en el programa de hoy hasta pronto recuerden vayan por el buen camino